hola 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 amigos amigas bienvenido nuevamente al canal bienvenido a un nuevo vídeo revisión de mod el día de hoy les traigo esta preciosa preciosa bronco cierto que ya hace un tiempo había llegado a un mod de este vehículo pero la verdad es que ahora estamos con el nivel de john john hot rod si no me equivoco no lo verifique antes pero sí por las carátulas de los mods y me parece que es de este modelo y la verdad es que bueno nada que decir el nivel de detallado del vehículo es impresionante tiene muy muy buenos detalles como les decía estéticamente en el interior también fíjense el nivel detalle cierto que es realmente muy bueno y muy fiel cierto al real desde el interior los espejos funcionan todos 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 incluso tiene una cámara cierto en la parte frontal que se refleja ahí en la pantalla central del vehículo tiene una enormidad de configuraciones desde que se le puede sacar todas las piezas del techo los vidrios esto puede quedar totalmente escapotable como realmente este vehículo en la vida real trae cuatro versiones el mod algunos que son preparados ya para carrera o un poquito más off road cierto como es este que está aquí al lado cierto el rojo fíjense que dentro tiene la jaula en color rojo los parachoques vienen ya instalados y distintos pero si queremos a la versión básica que esté blanco le podemos instalar esos parachoques también tenemos otros tipos de llantas parachoques delanteros mascarilla también se puede cambiar la rejilla delantera los faros también pueden ser en color naranja o blanco tiene un ennor que es muy bonito la suspensión también varía cierto en el tipo de prestaciones que va a dar el vehículo además trae también un radar incluido cierto que nos va a permitir desbloquear el mapa en el que nos encontremos tenemos animación en el capó en este caso el rojo la tiene instalado fíjense que el capó es distinto al otro cierto porque como les decía el blanco es la versión básica del vehículo y este es una versión mejorada aquí pueden ver que dice el bueno a todo esto el mod se llama baja utility vehículo cierto o bub en este caso como ven ahí dice clásico y el del lado es el el modelo race cierto para carrera trae dos versiones más que de ahí las vamos a ver en el taller tiene un sonido bastante bonito cierto la ver la atracción es activable y el bloqueo está siempre activo puede transportar remolque exploradores tiene una bocina única no lo había escuchado antes las luces todo muy bien realizado se me olvidó que iba a probar el radar para que lo vean ahí está miren tenemos varias opciones para modificar y el radar funciona igual que todos ahí tiene su característica música de fondo de esto tenemos aquí estas opciones que es miren para batir los asientos trasero no sé para qué será no creo que se le pueda cargar algo y no creo le podemos bajar las ventanas fíjense a poder clara poder ver claramente hacia adentro muy bonito detalle tenemos la apertura del capot miren cómo se ve el motor ahí cierto y en este caso tenemos suspensión activa así que lo podemos elevar nos vamos a ir al otro que es la versión race interior es exactamente igual obviamente cambian algunas cosas de colores adentro cierto y estéticamente obviamente se ve un poquito más imponente también tiene la opción de echar los asientos traseros hacia adelante el radar las ventanas y el capot está muy muy bonito el vehículo vamos a ir a verlo activa el taller antes de ir a probarlo tiene de camión aquí está bien el baja util y vehículo tiene cuatro opciones en la versión baja la versión clásica la versión crawl y la versión raíz a todo esto instale nuevamente porque ya llegó a ps5 este camión el bulldog sx 45 y todavía tiene el problema de la caja de cambio así que todavía no lo voy a mostrar porque no tiene sentido ya que no funciona fíjense que todas las carátulas se ve más o menos cómo va a configurar el vehículo desde el básico es cierto que ahí se ve lo más normal posible esta versión baja que es un poco más grande los tapabarros aquí tenemos los dos el raíz y el crawl sin tapabarros y obviamente son un poquito más para meterlo ahí a la a la roca y todo ese tema nos vamos a ir al rey para ir a probarlo el barro y vamos a ver qué tal se comporta la verdad es que el rey yo pensando que iba a ser un poco violento cierto muy rápido le cambié la caja de cambio el motor le puse lo más básico que en realidad eso es esas configuraciones las trae el modelo básico el clásico la verdad que se mueve rápido pero es como más o menos normal a lo que es un vehículo de este tipo y también mencionarles que los faros traseros también se pueden cambiar tiene dos modelos el clásico tiene otro tipo de faros que son los originales en realidad y la versión race y crawl trae estos faros que son un poquito más off road si quieren no le instalen la rueda de repuesto atrás tiene tiene una infinidad de de modificación este vehículo muy muy increíble y también hay otro mod que salió antes que el vehículo que también es para este que el típico max pack add-on cierto que nos trae una gran cantidad de suministro y cositas que se le pueden instalar para la estética del vehículo que lo voy a estar mostrando en otro vídeo ya que como instale el bulldog y otro mod más que tengo que mostrar no me dio el espacio para poder instalar ese y mostrarles en realidad este vehículo al completo pero cumplo con mostrarles en principio el mod en sí y después ya nos vamos a dedicar en otro vídeo a mostrarles todas las cosas que se le agregan en estética y prestaciones y accesorios cierto a este baja cierto que en realidad es una Ford Ronco de actual generación bueno la verdad es que como es la versión Royce pasa muy fácil por el barro así que bueno eso sería amigo en cuanto a este mod la verdad que está precioso muy muy detallado bonito así que si quieren probarlo ya está disponible en ps5 ps4 xbox series xbox one pc y desconozco si estará en nintendo así que si alguien tiene nintendo y lo puede verificar y me lo comentar y me lo comenta ahí en los comentarios para que a la redundancia del como se llama del vídeo se los voy a agradecer fíjense el detalle que tiene abajo de la dirección como tiene un bombín ahí cierto que se mueve así que ahí ya pueden verificar si esto es el nivel de trabajo que tienen estos mods de John John Horror así que eso amigos espero les haya gustado un gran abrazo y nos vemos la próxima chau chau y Gracias.